¿Qué es el Departamento de Colombia? Miren ustedes que ustedes tendrán el gusto de mirar las diferentes tradiciones culturales, la misma comida típica que tenemos para brindarles a ustedes para que les guste el paladar como les parezca en diferentes lugares, sitios, el mismo albergue, estamos atentos para prestarles eso. También lo llevamos a sitios sagrados como son las malocas, como es el río Mandillaco, en donde tenemos los baños termales, en donde la Pachamama mata para favorecer un poco de gente de los indígenas que lo estaba tragando la boa. Y se compromete a matar ella con su saber y entender, no utilizando ni flecha ni escopeta de ninguna naturaleza, solamente con su saber y entender. A esos sitios los invitamos para que vengan y los llevamos para que conozcan esos sitios que son tan hermosos.